Salgo de party, emoji de fueguito Todo bien, emoji de fueguito Miro el Instagram, sale tu culito Y le pongo emoji de fueguito No tengo nada y lo que necesito Para estar con ratas, mejor solito Sé que soy un cabrón y no lo he visto Pero mira que cabrón, que rollito Me creo Kendrick, me creo Travis Otros días, rara avis Ya no salgo más de party Y esa misma noche, copa de Black Label No me dejan pa' acepto sin y kami Mátalos me dice, ellos running, running Con barras tan duras, que parecen suaves Si ellos son las ratas, yo soy el cari cari Yo como callao' Ven mi cruz y me quieren crucificao' Diviso la zona y miro pa' otro la'o' Sanrio lo tengo todo controla'o' Porque estoy callao' y ellos irritao' Nos ven juntos y nos quieren separao' To' corriendo como locos, yo calmao' Porque sé que tengo el puesto asegura'o Secreto de estado Salgo de party, emoji de fueguito Todo bien, emoji de fueguito Miro el insta, sale tu culito Y le pongo emoji de fueguito No tengo na' en lo que necesito Para estar con ratas, mejor solito Sé que soy un cabrón y no lo he visto Pero mira que cabrón, que rollito Baby yo sé lo que quieren Quieren todo bien, masca y todito chill Porque esas vidas que tienen Son pelis, Ken y Tarantino en Tilville Y es que a mi ya nada me duele Ya no suene Bueno, a veces Casi siempre Esemos el tema Ponte otro y hago en siete Apago el móvil Porque luego tú se estuercen Salgo de party, emoji de fueguito Todo bien, emoji de fueguito Miro el insta, sale tu culito Y le pongo emoji de fueguito ¡Suscríbete al canal!